Recibimos la visita de Jessy Castillo en las instalaciones del programa, señores. Nuestro programa es inmenso, al aire libre, así que Jessy Castillo se atrevió a conversar un poquito con nosotras. Ella nos contó, aparte de los proyectos a futuro que tiene con su música, ella está apuntando al sur, ¿verdad? Ya está sonando fuerte en el sur. Vaya, qué bien que le va a ir a esta chica. Nosotros aquí en el programa escuchamos el tema y decimos, esta chica va a ser un éxito. Así que hay que apoyarlo, señores. Mi productor conversó con ella, le preguntó algunas cositas que de repente usted no sabía de este gran artista. Vamos a ver a esta chica hermosa, Jessy Castillo, la paisana del Perú. Hoy recibimos la visita de nuestra Jessy Castillo, la paisana del Perú. Bienvenida a Purito Perú, amiga. ¿Cómo estás? Corazón, muy feliz, muy contenta de poder estar aquí junto a ti, pues, con todas las inquietudes para todo nuestro público, para ti. Muy emocionada de poder compartir con todo mi público maravilloso, pues, Jessy Castillo. Nosotros más felices porque nos vienes con un súper regalo, tu nueva producción, tu última producción, Jessy Castillo por siempre. Y ya tienes varios éxitos sonando en YouTube, sonando en los conciertos, la gente coreando. Esto nunca imaginé, por ejemplo, un temita que está sonando bonito, ¿no? Sí, de verdad, lo estamos haciendo con todo el cariño, con todo el amor, siempre para nuestro público maravilloso. Pues, uno de nuestros grandes temas es, contéstame el teléfono que nos abrió las puertas en todo el Perú. Uno de los temas también que ha ganado bastante en diferentes lugares. Y, de verdad, estoy muy feliz, muy contenta. Estamos contentos y vienes con tu bebé también, que te acompaña para todos lados. ¿Me regalas otro disco, papá? Sí, a ver, dame uno más. Ahí está, me estás regalando discos. Estamos felices acá nosotros. Cuéntame, Jessy, ¿qué más viene en la carrera? ¿Cómo vamos? Yo te he visto por conciertos de todo el Perú, te hemos visto en las redes sociales con presentaciones masivas. ¿Qué viene ahora en tu carrera? Sí, nosotros estamos programándonos ya para nuestro primer aniversario aquí en Lima, en la capital. Estamos viendo los artistas, el local. Claro, y de verdad. ¿Será para el próximo año que ya estamos? Claro, sí, con fuerza el siguiente año, pero ya estamos desde este año trabajando para hacer nuestro primer aniversario aquí en Lima. Perfecto, y cuenta con nosotros de Purito Perú para brindarte el apoyo necesario en la difusión de tus videos, de tus conciertos. Tú ya sabes, nuestros fondos son una llamadita y nosotros estamos ahí de repente para acompañarte a un concierto que tengas aquí en Lima, alguna presentación para mostrarle un poquito a la gente de nuestro programa lo que es tu show en vivo, la alegría, la vitalidad con el que tú haces bailar a toda tu gente. Sí, muchísimas gracias de verdad a este lindísimo programa Purito Perú. Igualito. Gracias por abrirnos las puertas y así nosotros poder dar a conocer nuestro trabajo reciente de Jessy Castillo, la paisana del Perú. Muy agradecida de Adolfo Justino por el apoyo incondicional que nos viene brindando. Gracias a ustedes porque sin ustedes el artista, tú sabes, no es conocido, ¿no? Cuéntame una cosita, Jessy. ¿Cómo vas por provincias? En el sur también tu música ha entrado bonito, te lo decimos. Cuando nos salimos en Juliaca salimos a través de Fama TV, en Quillabamba, a través de nuestros amigos de KBO 28, Canal 28. Y hay mucho pedido a través de las mismas redes, ¿no? Sí, muchísimas gracias a nuestro público maravilloso del sur. Gracias Tacna, Arequipa, Cusco, Juliaca, Puno. En Tacna estamos con ATL Televisión. ¡Ay, qué lindo, qué emoción! Un saludo para todos mis hermosos paisanos. De verdad, muy feliz, muy emocionada de poder saber que nosotros llegamos a muchos corazones del Perú. ¿De qué parte de Tacna eres? Nosotros, no soy tacneña, soy guamachuquina de corazón. ¡Ah, mira, guamachuco! Cuéntame un poquito de tu tierra. Guamachuco, norteña. Guamachuco es una tierra muy linda, muy hermosa. He ido por allá, he ido con mi amiga Rosy Guara a un show, en un coliseo. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Con el show bonito allá en Guamachuco. Sí, es una tierra muy hermosa, te invito a conocer. Nosotros próximamente estamos en Guamachuco, este 13, muy feliz, muy contenta de poder compartir nuevamente. Y a pedido del público, retornamos a esta, mi tierra, Guamachuco. Gracias a mis amigos bolivianos, también a Chile, gracias. Te comento que nosotros salimos en Bolivia a través de Teleestrella Internacional, el canal de las grandes estrellas. Así que un saludo para ellos, para todos nuestros amigos de Bolivia, La Paz, Cochabamba, que ya se suman a nuestro Purito Perú y allá le decimos Purito Bolivia. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Es emocionante saber que este programa pues llega a muchos lugares y conquista muchos corazones. Sí, sí. Y si por ejemplo yo estoy, vamos a suponer en Tingo María, que también tenemos allá en Tingo María, Guamachuco, Zapampa, Tarapoto, Yurimaguas. Y queremos contratar tus servicios profesionales, ¿a qué número tenemos que llamar? Así nos llaman al 999-24503 o al 949-546749. Muy feliz, muy contenta de responder las llamadas, ir a cantarles una canción pues a estos bellísimos pueblos. Gracias por su cariño, gracias por su amor y día a día pues transmitiendo lo mejor de nuestro folclor. Perfecto, entonces Jessy ya sabe usted la forma de comunicarse, la forma de contratar a nuestra Jessy Castillo, la paisada del Perú, una nueva amiga que se une a la gran familia de nuestro Purito Perú, igualito que tú.